Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, el enfoque, aunque van a ver que hay cosas que son comunes, porque es que son comunes, es más hacia ese lado. Sencillamente, bueno, este es el tema que vamos a... Yo quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre las ventajas. Mi charla va a ser muy corta. Y vamos a mirar o observar ventajas generales. Primero, el acceso a la información abierta debería garantizar que todos, que toda la comunidad pueda tener acceso a ella, obviamente, haciendo las salvedades que se hacían antes. Hay que leer, ¿no? Pues no se trata solo de colgarlas y que estén ahí. Es colgarla, que se use y que veamos que eso tiene un impacto importante en cambios de política, en conocimiento, en formación. Si somos un poco más particulares, miramos que cuando yo tengo acceso a información abierta, yo puedo identificar regiones en diferentes latitudes del mundo que tienen la misma problemática. Si tienen la misma problemática, significa que hay investigadores trabajando en esas problemáticas, probablemente con metodologías distintas o similares, abordando estas problemáticas desde puntos de vista diferentes. Y eso me permite hacer una cosa que es muy importante, que son los colegios visibles. Yo puedo colaborar con esos investigadores, podemos abordar desde diferentes puntos de vista, con diferentes tecnologías, con diferentes, suena feo decirlo, mis colegas han hablado de eso, yo no lo puedo dejar a un lado. Con diferente presupuesto, alguien tiene que pagar, ¿cierto? Y podemos asumir. Y eso es una ventaja. No todo me toca pagarlo a mí. Eso es como el viejo dicho de que la plata no lo es todo. También hay tarjetas de crédito y cheques. Yo puedo identificar grupos de investigadores con las mismas preocupaciones, con los mismos intereses. Grupos de investigadores que podemos utilizar para pedir asesoría. Grupos de investigadores que podemos utilizar para ir a formarnos. Grupos de investigadores que podemos utilizar para que vengan a formarse con nosotros. Sobre todo hay unas áreas, por ejemplo, si yo me voy al área de la salud, las enfermedades tropicales no las tiene todo el mundo. Entonces, muy probablemente nosotros tenemos bastante que decir en el tema. En otros temas a lo mejor no. Bueno, las soluciones que se han generado a problemas similares o soluciones a otros problemas a lo mejor no tan similares, pero que podrían servirnos para solucionar los nuestros, también lo puedo ver sobre la base de tener acceso a una información científica que puedo leer, que puedo estudiar, de la cual puedo sacar datos, que me puedo conectar con los investigadores y puedo hacer rendir ese acceso. El acceso no es solo, como bien decían mis colegas, no es solo poner la información ahí, sino es usarla. Porque si no, es información puesta ahí que se va volviendo obsoleta, que se va volviendo no importante. Y adicionalmente, pues yo tengo que, la posibilidad de hacer la divulgación de las investigaciones nacionales, de nuestros resultados de investigación, nuestros datos, nuestros metadatos, a nivel local, a nivel nacional, regional, y por supuesto, datos que tengan impacto a nivel internacional. Ahora, aquí tengo marcados unos aspectos, unas reflexiones en amarillo, y las marqué en amarillo no porque sean diferentes, sino porque las voy a retomar casi al final de mi comentario. Sin embargo, me voy a permitir leerlas. Visibilidad académica de las instituciones educativas, ¿verdad? Pero también tenemos que incidir sobre la formación de nuestros jóvenes, tenemos que incidir sobre la formación básica, media y avanzada, o la formación universitaria. Calidad y actualidad en la elaboración de propuestas de investigación. Cada vez más son las instituciones internacionales y las empresas que están financiando investigación, por ejemplo, en el área de medio ambiente, en el área de biodiversidad, diferentes áreas. Siempre el sesgo me jala un poquito hacia las biológicas, pero hay muchas instituciones. Es importante hacer buenos proyectos de investigación. Es importante enseñar a nuestros estudiantes desde la base, desde los colegios. Hay muchos colegios ya que están incluyendo investigación, que están tocando temas avanzados. Hay muchos colegios donde ya se está haciendo biología molecular computacional, a bajos niveles, recién incipiente, pero ya se está haciendo. Entonces, la calidad de los proyectos de investigación que sometemos a diferentes fuentes de financiación, ¿verdad? Como, por ejemplo, Horizonte 2020 en Europa, estas otras, tienen que ser de calidad y tienen que estar respaldados, ¿por qué? Por datos, por metadatos, por información científica, por publicaciones actualizadas y de calidad. Y a veces lo que nos ha sucedido es que no tenemos, porque si la universidad no paga el recurso para acceder, yo no puedo leer. El último artículo más importante para el trabajo doctoral que estoy haciendo, no tengo acceso a él. O, ¿quién paga? O me toca a mí inventar, como investigador, sacar la plata de mis recursos para conseguir un artículo que me puede estar contando 50, 60, 70 dólares. Y si con un solo artículo uno pudiera resolver su tesis doctoral, sería fantástico. Pero eso es imposible. Entonces, sume 50 dólares por cada uno. Bueno, los rankings universitarios, esos rankings universitarios nos tienen locos a todas las universidades del país, a todas las universidades en el mundo. El ranking universitario es importante, porque habla de la formación científica, de la formación al más alto nivel en cada uno de nuestros países. Y eso es importante. Un ranking universitario tiene unas implicaciones de otro tipo también. Se nos ve como universidad, los muchachos de bachillerato se inclinan por nuestras carreras, por el prestigio académico que tiene la universidad en la cual va a estudiar. Entonces, eso también es un problema importante. Otro tema que es también importante y del cual casi que se podría hacer una charla solo para él, él es el famoso índice H de los investigadores. El índice H de los investigadores los tiene locos a todos, o nos tiene locos a todos los investigadores, pero tranquilos, es en el mundo entero. Usted tiene un índice H alto, entonces usted es un investigador de experiencia, usted es un investigador fuerte, usted es un investigador que merece que le ofrezcan, platica para investigar y un buen salario y se lo lleve a la mejor universidad que pueda para contar con su sapiencia y sus conocimientos. Eso es importante. Sin embargo, yo puedo medir índice H de revistas, yo puedo medir índice H de grupos de investigación, yo puedo medir índice H de instituciones universitarias o de instituciones de investigación. Entonces, el open access también influye sobre este tipo de cosas. Bueno, por supuesto, la mejora directa en la visibilidad en revistas nacionales, regionales, locales, eso es importante. El número de revistas, por ejemplo, y lo digo con todo respeto y cariño, el número de revistas de investigación que existen en Colombia son muchas. Y no están acorde, desde mi modesto punto de vista, al desarrollo científico y a la cantidad del producto interno bruto que se dedica a investigación que tiene este país. Se me hace que hay más revistas que lo que estamos produciendo, se me hace que hay más revistas que los recursos que nos llegan para poder hacer investigación seria y buena. Y bueno, ya ahorita lo vamos a retomar. Bueno, y esto es, finalmente todo esto redunda en una mejora nacional e internacional de la percepción de la calidad de investigación en el país. Ahora, yo tengo acá unos comentarios y me excuso si parecen agresivos. No es la intención, lo digo con dolor en el corazón a veces. El open access mejora, o no sé si debería decir, debería mejorar sobre la influencia sobre políticas públicas. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de los investigadores de las universidades, los centros de investigación, los colegios, cada una de las instituciones que hace ciencia de alguna manera, que hace investigación de una manera, que genera documentos que son publicables, estarían aportando al open access una información valiosísima que puede ser utilizada en otras regiones. Voy a ser un poco agresivo. Sería muy interesante que el alcalde de una región A se diera cuenta que en la región B había el mismo problema y que lo resolvieron los profesores de la universidad de esa región de esta manera y que ya las personas que viven en la vereda no tienen ese problema y eso se puede implementar de aquí a acá. Pero no lee. Una de las excusas es, ah, es que yo no me entero, yo no sé dónde está escrito eso, dónde lo publicaron, cuándo, y la peor de todas, que es la que no me he podido solucionar, seguro está en inglés. No, pues sí, ¿qué hacemos? Pero se supone que el acceso a la información, ¿verdad? El acceso abierto a la información va a poder ayudar en eso. Y si no va a poder ayudar a que esos ediles, alcaldes, políticos en general, lean estos documentos, busquen con quién trabajar, llamen a los investigadores de sus regiones o de otras regiones si es necesario para solucionar los problemas, por lo menos ya no van a tener excusas de que la información no está disponible. Listo. Mejora de la formación académica de profesores y de maestros. Desafortunadamente, vivimos en un país en que todavía los maestros no son lo suficientemente valorados como sucede en otros países. Recientemente, leía una información sobre Finlandia, donde hablaban unos señores, vecinos, buenos vecinos, que vivían orgullosos de tener un educador en el apartamento al lado. Aquí, desafortunadamente, y me perdonan que me estoy metiendo en política, pero ser maestro es maestrico. No. Ser maestro es importante porque los profesores de la universidad transmitimos información, enseñamos, ayudamos a adquirir destrezas en habilidades, pero la formación realmente la imprime el maestro con esos niños pequeños que son moldeables, que son muy educables. Cuando uno agarra a un estudiante de 20 años, uno le podrá enseñar ciencia, pero si en su casa no le enseñaron a comportarse bien, a no decir mentiras, a no robar, eso uno ya no lo cambia. Eso es muy difícil de cambiar. Entonces, es importante. Necesitamos maestros más preparados en función también de mayor información científica, visible, abierta y disponible para ellos. Bueno, este es importantísimo y el tema también da para todo un congreso. Mejora en la información que los medios de comunicación ofrecen a la ciudadanía. Yo soy del área de las biológicas y cada vez que me dicen que la bacteria del chikungunya nos está atacando o que el 30% de las mujeres va a padecer de osteoporosis, no sé qué, o cosas así que no son tan reales desde el punto de vista biológico, pues a uno le duele. Y uno dice, bueno, es que ellos no nos quieren hacer daño, pues es que no tienen la información, es que no conocen el tema, pero tampoco se asesoran, es que de repente no tienen donde leer, o ellos no se van a pagar la suscripción a una revista científica para poder leer y poder redactar una nota periodística bien hecha. Entonces, pongámosle la información en los repositorios y pongámosela libre para que ellos puedan leer. ¿Cierto? Es más, yo no sé si eso se hace, yo no soy especialista en repositorios, yo solo uso lo que voy necesitando. Pero además de la información, debería decir, o aparecer quién la puso, para si hay que consultar con alguien, yo poder llamar al investigador y decirle, oiga, cuénteme un poquito más. Yo necesito entender, este es mi perfil, yo quiero darle esta información a tal parte de la comunidad de mi región. Y lo que uno esperaría es que tener información científica de calidad, sobre todo porque algunas personas desafortunadamente confunden acceso abierto con mala calidad. Ah, como está libre, eso debe ser, no, esa no es la idea. Debería, debería, debería motivar a las nuevas generaciones en el momento de seleccionar carreras. Lo digo con el respeto de todos los presentes, pero estamos viviendo cosas que nadie quiere estudiar ciencias. Nadie quiere estudiar ciencias, todo el mundo quiere ser administrador de empresas, abogado, y hacen falta, yo no digo que no, y son carreras muy importantes en cualquier país. Pero también se necesita gente que estudie química, física, matemática, biología. Eso también hace falta. Uno esperaría que teniendo más información disponible, pudiéramos mejorar también en ese sentido. O por lo menos hacerlo más diverso. Aquí, ¿qué les traigo? Aquí tengo, para el año 2006, el número total de revistas que había en Scopes. Eran unas 18.906 revistas, más o menos. Y desde ese, en este mismo año, el año pasado, teníamos esta cantidad, un 15%, las 3.000 revistas, un 15.8% de revistas en Open Access. Si miramos, si seguimos mirando en Scopes, entonces vamos a ver que el 2.5% de todas las revistas de Scopes son revistas latinoamericanas. ¿Sí? Y que del total de revistas en Scopes, solo el 0.3% son revistas colombianas. Estas revistas colombianas, todas son Open Access. Me atrevo a decir que el 99.999% son Open Access. Vamos a mirar la panorámica en el CIRP par de Scopes. Cuando miramos en Easy, en EasyWeb, o Web of Science, estamos mirando que del total de revistas, aquí no están representadas todas, ellos lo hacen por áreas separadas, entonces no están representadas todas, pero tenían un total para el 2015, porque la información del 2016 no ha salido, de 12.026 revistas, de las cuales solo el 8.1% son revistas de acceso abierto. ¿Sí? Donde usted puede entrar, bajar, descargar la información, leer. Si miramos revistas colombianas en Easy, ¿verdad? Bueno, Web of Science, solo el 0.1% de las revistas colombianas están en Easy, y además son de acceso abierto, porque el 90%, por no decir el 100, no quiero ser absoluto, pero me atrevo a decir que casi el 99% de nuestras revistas son de acceso abierto. Todo esto, todos estos gráficos y esto que les muestro, ¿es para qué? Es para lo siguiente. Ahora vamos a retomar. Pero, sin embargo, miremos. Algunas revistas nacionales están indexadas en los CIRES, Scopus, EasyWeb, la mayoría de las revistas nacionales no lo están. Sin embargo, tanto las que no lo están, como las que sí lo están, son de acceso abierto. ¿Claro? ¿Cuáles son las que realmente me están beneficiando en mi posición de investigador? Las que son de acceso abierto, que están indexadas en los CIRES. ¿Por qué razón? Porque me está viendo medio mundo, me está viendo todo el mundo, me está viendo toda la gente que le interesa el área en la que yo trabajo. En cambio, y no es por desestimular, es solo para que entendamos, cuando yo publico en estas revistas que no están en CIRES, pero que sí son de acceso abierto, ¿verdad? Prácticamente no me ve nadie. Digamos que en el mejor de los casos me ven los investigadores nacionales. Digámoslo en el mejor de los casos, porque igual hay casos donde no se ve, como el ejemplo que ponía mi primer colega de una revista que nadie había visto la publicación. Sin embargo, estaba ahí en acceso abierto. La mayoría de las revistas nacionales no cobran por publicar. Entonces, si vamos a hacer un paralelo, y volvemos a este puntico de que el acceso abierto no es gratis, alguien paga, como decían mis colegas, ¿verdad? Y por lo general, si usted quiere, en estos momentos, en los que estamos hasta un periodo de transición, que debería llegar a algo que todavía puede parecer utópico, es que nadie pague. Que las instituciones que se quieren dedicar a promover ciencia y a divulgar ciencia, asuman los costos. Yo sé que eso no es bonito, nadie compra pan para vender pan, pero bueno, no suena bien, pero allá deberíamos llegar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo comparo una revista internacional indexada de acceso abierto, el autor del artículo paga para que su publicación quede en acceso abierto. Porque eso es lo que le sirve a su institución. Porque eso es lo que le sirve a su país. Porque eso es lo que le sirve a él como investigador. Porque suben los rankings institucionales, suben los índices, H, ¿verdad? Y nos ven, pero no solo nos ven para alabarnos y aplaudirnos, no solo nos ven para criticarnos, nos ven para aprender, nos ven para generar grupos de colaboración, nos ven para llevar adelante proyectos conjuntos, nos ven porque terminan identificando de que usted no es el único que tiene la bendita problemática en su región. Bueno, yo lo puse en estos términos. Una de las cosas que yo veo en contra, y por eso lo tengo... Una de las... Lo puse aquí. Y es que, a mi juicio muy personal, no hemos sido capaces de generar revistas entre varias instituciones, entre varias universidades, institutos de investigación, que tengan una misma temática. Tenemos 80 revistas que tocan el tema de biotecnología, que es el mismo. ¿Por qué no hacemos una buena? Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Tiene mil revistas, un millón de revistas. Pero, cada revista está respaldada por unos editores, por unos pares evaluadores, por un comité editorial y por varias instituciones. Entonces, no necesitamos tener la revista de biotecnología de la Universidad A, de la B, de la C, de BOTA, más la A, la B y la C de Medellín. No necesitamos eso. Porque no tenemos los recursos para sostener 14 buenas revistas indexadas en ISI o en Scopus, además con Open Access. Hagamos una. Y participemos todos de la calidad de esa buena revista. ¿Claro? El idioma sigue siendo un problema. Ya, ya voy a acabar. El idioma sigue siendo un problema. Desafortunadamente no crecimos en la época. Nuestros hijos y nuestros nietos todos van a hablar inglés. Es muy probable. Pero nosotros ya no. Y en este momento nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues asociarnos. Buscar un grupo de traductores, un grupo de personas. Hay muchos investigadores que ya no están haciendo investigación, que estudiaron fuera del país, que tienen un buen manejo del idioma, que pueden ayudar. Las instituciones deberían garantizar servicios de traducción. Claro. De forma tal que podamos poner nuestras revistas, nuestros artículos en buenas revistas, sean nuestras o no, indexadas en acceso abierto. Sin embargo, ahí hay un tema, todo esto está relacionado con eso, pero ahí hay un tema que es interesante. Tengo colegas que dicen, bueno, pero si yo quiero trabajar en pos de la situación que hay en una vereda, que tienen unos contaminantes y el agua está contaminada, lo que ha pasado en la Guajira y en estos otros lugares, ¿qué le puede interesar eso a una revista internacional? Bueno, a lo mejor a la revista internacional de Inglaterra, no le interesa, pero a lo mejor a una revista internacional de Argentina, de Chile, de México, de Estados Unidos, a lo mejor lo novedoso no es que tenían el agua contaminada, sino la manera en la que la descontaminaron o el impacto social que tiene su investigación, no como ciencia, usted puso un tanque de descontaminación divino, de los que conoce cualquiera, pero el impacto fue importante porque se le estaba muriendo un niño semanal y ahora ya no se muere nadie. Entonces, el paper no lo iría por el lado científico, sino por el lado social. Y también es una manera de divulgar. Y ya para acabar, bueno, yo no quiero decir que son propuestas para que no me vayan a esperar afuera de la salida, pero en mi opinión debe generarse la opción de autosostenibilidad parcial o de las revistas. Tenemos que indexar revistas nuestras, ¿verdad? En los grandes CIRES, tienen que ser open access y al igual que nos cobran a nosotros por publicar, deberíamos cobrar también. Acorde a la calidad, al impacto y a la dureza de la revista, entendiendo que las revistas duras son aquellas que ya tienen más experiencia y que, bueno, el sistema de peer review es más fuerte. Todos hablamos de open access y muchas veces pensamos, es que tengo acceso a leerme el artículo del premio Nobel. No, pero es que open access también es que usted pueda publicar sus resultados en una revista donde lo lea todo el mundo. Pero hasta ahora, cuando usted trata de publicar en una revista, usted tiene que pagar. La plata para ese pago no debería salir del bolsillo del investigador. O los asumen las instituciones, o se le dice al investigador que asuma esos rubros dentro de un proyecto de investigación y de ahí lo saca, porque también las instituciones se pueden desagradar pagando y pagando y pagando, sobre todo las instituciones que son más productivas. Pero la plata no la puede pagar la persona, el investigador que hace el trabajo de su bolsillo. O sea, eso es lo único que creo tener bastante claro. Y recordarles que publicar en revistas de acceso abierto aumenta la visibilidad institucional. Leer revistas con acceso abierto nos mantiene actualizados, instruidos. Y bueno, para que las revistas nacionales con acceso abierto sean más valoradas, deberían estar endezadas en varios CIRES y bases de datos que aumenten su visibilidad, anunciando que son revistas de calidad, con unos procesos editoriales acorde a las máximas exigencias de este menudo. Muchas gracias. Recordamos plantear las preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba, repositorio OR con el hashtag numeral acceso abierto OR. A continuación, invitamos a nuestros panelistas al escenario para que realicen nuestro panel, cual será coordinado por la doctora Margarita Lizowska. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante las aportaciones en el panel. Creo que vimos las tres visiones, otras tres miradas distintas desde la actividad académica. todas muy respetables, por lo tanto quería darles como que cada uno me respondiera una pregunta acerca de cuáles creen ustedes desde su perspectiva que fue el factor clave en que las iniciativas que generan pues han podido llegar a un feliz término o cuáles de pronto son aquellos desafíos que aún no hemos podido superar para llegar a algunos resultados. Entonces, de pronto empezamos con Andrés. El principal reto para nosotros es el tema de aprender a colaborar. Entonces, si se dan cuenta, lo que hay debajo de lo que yo les planteé es una gran infraestructura que es única y que de alguna manera todos tienen que aprender a compartir. Y ese es el gran reto que vivimos. Entonces, porque estábamos acostumbrados a que era mi servidor y yo hacía lo que se me daba la gana con él. Si yo hago ahora lo que se me daba la gana con la infraestructura, pues afecto a mi vecino investigador y ese es el gran reto a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con los repositorios. Entonces, yo quiero que mi revista aparezca de primera en color rojo y titilando en el repositorio porque es que es la revista importante. Entonces, el tema de aprender a compartir es lo que ha sido el gran reto. Es lo que nos ha llevado a avanzar en este tema, pero también lo que a veces nos detiene, el aprender a colaborar y a compartir recursos con varias personas. Y lo mismo aplica a la hora de compartir los datos o compartir el conocimiento con otra persona, independiente de que haya un intercambio monetario o de algún otro tipo por debajo. Ese tema de poder dar lo mío a otro para que construya con eso es el gran reto que tenemos. Bueno, Raúl. Sí, pues dejamos el cierre a... Bueno, coincido con la información que nos ofrece el colega, pero lo quiero poner en unos términos quizás un poquito más gráficos. Primero, el Open Access mostró que las bibliotecas no son solo sitios para guardar libros. Porque la biblioteca está jugando un papel muy importante en todo el manejo, en el sentido general, de la biblioteca. Yo me hago una pregunta. A lo mejor ya eso está hecho, me puso con Margarita que sabe el tema ampliamente, pero sería fantástico contar con los papiros de la biblioteca de Alejandría por internet, que uno los pudiera bajar, leerlos, ver qué pasó, qué dijeron. Eso sería fantástico. Yo no sé si eso existe, pero eso sería mandar cultura. Hoy todo el mundo tiene un celular inteligente, hoy todo el mundo tiene un computador, hoy todo el mundo tiene una tablet. Pese a los costos, todo el mundo tiene. Entonces, bueno, listo. La otra cosa importante que me parece del Open Access es que, en mi opinión muy personal, entiendan que yo vengo del área de la biotecnología, y una de las áreas que trabajo es la ambiental, es que va a disminuir y está disminuyendo considerablemente el gasto de papel y la tala de árboles. Porque ahora todos tenemos la información, es más fácil. Yo cargo en mi celular 10, 12 artículos y no tengo que cargar nada, no tengo que estar imprimiendo, puedo leer en la tabla. Eso es importante. El término colaboración, como bien decía mi colega, es fantástico. Yo puedo colaborar con el investigador que está en Australia. Feo decirlo, tengo una estudiante de pasantía en Italia, tengo una estudiante de pasantía en Turquía, y tengo una estudiante de pasantía en Uruguay. Y yo me hablo con ellos todos los días, nos mandamos los artículos, trabajamos, revisamos, miramos. Ya cargué los datos, revise a ver cómo fue, mire a ver los resultados, discutes con el investigador. O sea, son cosas que son importantes. Entiendan también que esto está soportado también por el avance en las TIC. Porque si las TIC, no sé qué haríamos. Eso es una cosa. A mí, como reto, me preocupa una cosa. Y no lo vamos a debatir, me imagino, porque el tema da para mucho. Y es el bendito puntaje de los investigadores que nos tiene locos. Tratando de hacer puntajes con la indexación y con el índice H y con las revistas y las cosas. A veces, y espero que el auditorio no me malinterprete, voy a utilizar una palabra dura, pero es una palabra que bien usada no ofende, hasta donde podría ofender. A veces nos estamos prostituyendo detrás del punto. Y eso es un problema que tenemos que solucionar de alguna manera. Gracias, Juan Felipe. Pues, a mí me parece bueno resaltar con lo que inicié la presentación. Los tiempos que tomaron, en el caso específico en la Universidad del Rosario, contar con políticas de acceso abierto. Seis años. O sea, eso fue contado. Marcurizate y yo lo manejamos, estuvimos detrás de eso un tiempo y era bien difícil, hasta que por fin lo tuvimos. O sea, lograrlo es un trabajo de largo aliento. No es tan sencillo como que lo decreté y todo el mundo de acuerdo. No, toca hacer un trabajo. Y en este momento, por ejemplo, tenemos el reto de la pedagogía. De enseñarle a la comunidad qué es eso y cómo se usa. Yo creo que es un poco más complejo lo que nos toca en el camino. Esto, las nuevas tecnologías, las TICs, el acceso abierto, todo lo que suscita lo que tenemos entre manos es muy vertiginoso. Es de un movimiento muy rápido. Hay demasiados cambios. Creo que la discusión es permanente. No es de un momento, de otro. Las políticas que uno desarrolla hoy tendrán que ser ajustadas muy rápidamente porque los cambios se van a dar. Yo quisiera señalar una cosa puntual con lo que señalas. Yo creo que la universidad no solamente produce revistas. Yo creo que eso es un pedacito, un pedacito de lo que tenemos. Que apunta a visibilidad más rápida, sí. Eso tiene un ritmo diferente. Pero yo creo que la universidad es un conjunto. Y como conjunto hay que ser capaz de verlo. Porque toca dimensionarlo. Y ese conjunto, cómo es posible hacerlo visible a través del acceso abierto. Y una cosa que todos hemos coincidido es que sin trabajo en red es imposible que esto sirva de algo. O sea, eso es tenerlo muy bonito, muy bien puesto, en un nuevo portal, con una interfaz muy bien desarrollada. Pero si no existe la red, eso es información. Que así sea la más bonita biblioteca constituida, así tengamos la biblioteca de Alejandría. Lamentablemente no lo tendremos. Pero digamos que el proyecto permitirá soñar nuevos desarrollos. Es, si existe, es porque hay un lector. Si ese lector existe, es porque está detrás de la red que yo puedo constituir. Porque sin eso no tengo nada. Tengo información. Y la información sola es información. Bien, muchas gracias por cuestiones del tiempo. Pues voy a simplemente cerrar este panel y tengo dos preguntitas puntuales para Juan Felipe desde el auditorio. Yo quiero resaltar de todo, de este panel que hemos escogido a propósito. Hemos invitado diferentes actores, precisamente, y surgió una palabra para mí mágica, pero es difícil de lograr. Que es la colaboración. Colaboración en todos los sentidos. Colaboración entre pares, por ejemplo, colaboración, mañana lo vamos a tratar, entre bibliotecas, entre CRAI, pero también colaboraciones entre estructuras en las universidades. O sea, para mí debe haber un matrimonio casi perfecto entre investigador, servicios de soporte, que somos nosotros. Sí, matrimonio no va a ser perfecto, entonces, un buen matrimonio es por discusión. Por eso dije casi perfecto, casi perfecto. Y obviamente, me encantó lo que dijiste, Andrés, de que ya dentro de tu departamento, estás contemplando otros perfiles de personas. Porque yo no sé, a veces a uno le sucede, y yo promuevo eso también en mi equipo. Muchas veces hablamos cosas tan técnicas, que es probable que el investigador no nos entiende, o nosotros no entendemos al investigador. Y entonces vamos realmente por caminos diferentes o por canales diferentes. Entonces, pues, yo simplemente para cerrar y así en dos segundos, que cada uno me dijera, ¿qué piensan de qué más, cómo podemos lograr esa colaboración entre estructuras en las universidades? Y también me gustó mucho, Raúl, lo que dijiste sobre el tema de que sería un reto terrible generar una revista sobre biotecnología en Colombia. ¿Cómo lograr este tipo de cosas? Dos segundos, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna receta puntual? ¿Qué se les ocurre? Eso es totalmente improvisación, entonces, perdónenme por eso. Lo que hemos aprendido es eso, a ponerse en el zapato del otro, a entender la urgencia del otro, a entender por qué necesito publicar el artículo mañana. Está asociado a mi tesis, a mi fecha de grado, a mi fecha de publicación, al recurso al que estoy aplicando. Entonces, ponerse en el zapato del otro es entender en realidad la necesidad que él tiene y es la primera fase de la traducción. Entonces, eso para mí es lo que es clave. Pues yo creo que parece difícil, pero no lo es. Es sencillamente entender que crecemos todos. O sea, yo crezco con tu trabajo, con el tuyo. Si mi trabajo que yo envío es bueno, tú creces y él crece también. Entonces, es eso. Echar a un lado los egos, que desafortunadamente tenemos. Echar a un lado los egos y entender que si yo hago una buena investigación y él pone esos datos open access con buena calidad y él promueve las publicaciones que van a soportar esos datos que están en el open access con buenas revistas, pues ¿quién perdió? Nadie. Ganamos nosotros, ganó el vecino, ganó los hijos, ganó la familia, ganó el país. Trabajo en equipo. Es eso. Es el trabajo en equipo donde yo no administro una dependencia en una universidad, sino que hago parte de toda la universidad. Yo no pienso como crear biblioteca, yo no pienso como editorial, yo no pienso como académico, yo no pienso como director en tecnología, yo pienso como universidad. Es decir, yo pienso así, pues trabajo en equipo. No trabajo para un pedacito, sino para el todo. La revista única tiene su lado bueno y su lado malo. A mí me gustan mucho los esfuerzos. Como todo en la vida, ¿no? Sí, porque es que una sola es una sola forma de ver. Si tenemos siquiera dos o tres, uno puede decir, puede dialogar, porque si hay una sola voz, una sola es una sola voz. Y no porque exista, yo creo que, por ejemplo, con el derecho. En Colombia hay tantas revistas de derecho que aquí, con unas cinco sería maravilloso. Sería un diálogo. Luego de expertos. Yo creo que para lograrlo, cultura del editorial, bajando los egos. De acuerdo. Como ya muchos dijeron, eso nos daría para toda una tarde de discusión. Creo que buenísimo. Es probable que abrimos de pronto un bloco o algo así para discutir posteriormente sobre esos temas. Entonces, ya para el cierre, tengo dos preguntitas básicas. ¿Qué porcentaje de los artículos publicados digitalmente en Urosario cuentan con DOI? Y si los artículos publicados inicialmente en revistas UR empresas y posteriormente digitalizadas también cuentan con ese DOI. Las revistas de la universidad tienen un 100% de DOI, todas. Porque parte del reto era poder hacerla. O sea, no podemos sustraernos. Inclusive cuando enfrentamos los números anteriores en papel, ¿qué hacemos con esto? Pues darnos la pela y pagar. Porque no había nada que hacer. Teníamos que garantizar que estuviera todo. Porque además, si queremos aplicarle a sistemas de información que nos van a calificar, es necesario contar con esto para que puedan acceder más rápidamente, el 100%. Bien, y la última dice, ¿cómo es el control de calidad del otro material que publica Urosario como borradores de investigación, bases de datos, etcétera? Bueno, eso es muy largo. Voy a abreviarlo. En el caso de las revistas, existe la que está establecida por el organismo rector en Colombia, Conciencias, todos los plegamos y seguimos las líneas de los sistemas de información. En el caso de los libros, todos los libros que publica la Universidad del Rosario requieren de evaluaciones de pares externos a la Universidad del Rosario. Son dos evaluaciones por cada producto. En los borradores de investigación, la evaluación la dan los pares de la unidad que produce el borrador de investigación, que es un borrador, es un working paper. Y los demás objetos que se van al repositorio, hay un comité en el repositorio que revisa cuál es el material que sube o que no tiene posibilidades de ser cargado en el mismo. Bueno, Andrés, Raúl, Juan Felipe, muchas gracias y pues igual vamos a dejar las presentaciones de todos los expositores. Si necesitan o les gusta lo que expusieron hoy, por favor, contáctense con ellos para que seguimos discutiendo estos temas tan importantes y muchas veces espinosos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.